Actualmente la cara de las nuevas Fuerzas Armadas Venezolanas parece ser otra, muy lejana a los tiempos del fallecido Hugo Chávez Frías. Con el paso del tiempo y durante el gobierno de Nicolás Maduro, esta institución castrense no parece estar ajena a la anarquía que se vive a diario en Venezuela. La Fuerza Armada Bolivariana es chavista, duélale a quien le duela. Atrás quedaron esos tiempos y hoy por hoy parecen ser ciertos los centenares de rumores que corren por las redes sociales y que hablan de la descomposición y el malestar de algunos militares venezolanos, quienes desaprueban desde la injerencia de cubanos del G-12 en sus filas hasta las presuntas vinculaciones de los altos mandos con el narcotráfico y grupos guerrilleros. Este video, que fue tomado esta semana en una guarnición militar de Caracas, es una importante evidencia. Aunque parece una parodia, no lo es. El teniente José Antonio Colina parece convencido de que estas escenas se repiten y a diario en todas las guarniciones militares venezolanas. Pienso que sí, yo pienso que se ha perdido el respeto, los guardias nacionales y los efectivos militares al ver la intromisión de elementos extranjeros dentro de la institución, perdieron la disciplina y eso era uno de los pilares básicos de la institución en Venezuela. Algunos venezolanos creen que esta insubordinación demuestra que muchos militares están negando a reprimir a los manifestantes que día a día protestan en las calles por la falta de alimentos, de insumos básicos, la inflación y la inseguridad. Ya llegamos al llegadero, pues. Ya la gente no está dispuesta a continuar con ese problema y esa crisis que tiene nuestro país. Otros creen que estas escenas son un ardi político y hasta publicitario del propio gobierno de Nicolás Maduro. Está sucediendo por la misma gente de ellos, los está mandando que lo hagan. ¿Para qué? Para suspender la garantía en nuestro país y no hay elecciones. Sin embargo, muchos parecen convencidos de que esta situación profundiza aún más la delicada situación sociopolítica que vive Venezuela. Cuando tienes una sociedad desmedida, desbocada por la falta de insumos, de medicamentos, de comida y una fuerza armada que está descontrolada, que está indisciplinada, lo que viene es una confrontación que es lo que lleva a una crisis humanitaria. Actualmente para muchos venezolanos, incluidos por supuesto a centenares de estos militares, la realidad es que Venezuela se desmorona poco a poco y a todos por igual les afecta.